1.200 dólares segundo estímulo los republicanos acuerdan cheque de 1.200 pero las negociaciones aún tambalean aquí está lo último sobre el segundo pago de su estímulo económico mi nombre es carlos ramírez en role aging licencia federal emitida por el irs si usted no se ha suscrito a este canal haga clic y suscríbase para que usted reciba información necesaria la pandemia del coronavirus ha cobrado un precio inconcebible en la economía estadounidense ha causado la tasa de desempleo más alta desde la gran depresión diezmó millones de empresas pequeñas desencadenó una ola de grandes quiebras corporativas desde marzo los legisladores en washington han estado luchando para evitar el colapso económico a gran escala mientras manejan una gran crisis de salud pública hasta ahora han aprobado cuatro leyes principales de rescate ante la pandemia del coronavirus a continuación vamos a hablarles que la ley de ayuda alivio de seguridad económica de 2.2 billones en el paquete de estímulo económico más grande de la historia de unidos el camino a la aprobación de la ley que es el 27 de marzo fue difícil en el mejor de los casos hubo proyectos de ley en competencia de la cámara contra el congreso es decir demócratas versus republicanos las acusaciones de partidismo valoraron libremente mientras los legisladores maniobraban para que sus propias prioridades se escriban en la ley y culpaban a la otra parte de cualquier retraso los demócratas del senado bloquearon una versión republicana temprana del proyecto de ley para forzar a la supervisión más estricta de dinero de rescate por corporativo y un apoyo más generoso a los trabajadores el 15 de mayo los demócratas de la cámara representante aprobaron su propia propuesta para el estímulo proyecto de ley de estímulo del líder de la mayoría del senado mitch mcconnell él ha prometido que será un último sin embargo la ley acaba de ser aprobada a la cámara de representantes 3 billones de la ley eros eso ya lo hablamos en vídeos anteriores que nunca fue aprobada por el senado y el partido republicano los demócratas se han quedado esperando la propuesta de apertura de otro lado del pasillo las negociaciones van y vienen y ahora en los próximos días mientras tanto los republicanos siguen los informes y luchan amargamente entre ellos se inventaron un launch y salieron peleando porque en la política esto sucede indudablemente siendo del mismo partido político no se ponen en acuerdo con las elecciones inminentes en noviembre aquí está el clic esto es lo que hace promover porque si trump se equivoca en el estímulo económico biden va a ganar las elecciones si él da un buen estímulo económico y el pueblo está contento seguirá en el poder esto no nos compete en el comentario pero eso es lo que van a llegar actualmente y regularmente a medida de que se desarrolla el grama vamos a seguir avanzando en estos comentarios las negociaciones entre republicanos el senado y la casa blanca se deterioran antes de la publicación de la prevista ley digamos del partido republicano los legisladores funcionaron la administración o trump pero no llegan a un acuerdo entre ellos mismos están dale toma y daca pelea dale por aquí que te doy te doy más mejor me voy a mi casa dijeron en el launch en el almuerzo no se revela ninguna propuesta incluso después de que el secretario del tesoro steven minucin promocione un acuerdo fundamental sobre el paquete de un billón y conforme al proyecto de ley incluirá la provisión para cheques de estímulo de 1200 dólares para las familias de escasos recursos y de bajos ingresos al igual que la ley cares y excluirá un recorte de impuestos de nómina pero el presidente dice que si no hay el recorte de impuestos en la nómina él no va a firmar así que dentro del partido republicano hay desavenencias y se están peleando el líder de la minoría del senado choc shomer criticó a los republicanos que están divididos y desorganizados tampoco preparados la economía la mayoría del senado mitch mcconnell dice que el proyecto de ley llegará a principios de la próxima semana así que hoy es viernes el lunes todavía siguen peleando cómo va a llegar a principios de la próxima semana quizás el acuerdo de a partir de lunes esté y ellos hagan un consenso general y hagan la ley y lo aprueben mientras tanto los legisladores parece menos propensos a llegar a un acuerdo antes que termine el mes de julio los republicanos del senado confirman que están discutiendo una posible extensión a corto plazo de los 600 dólares semanales del desempleo del beneficio del desempleo federal esta noche hoy tratarán en la casa blanca a ver qué podemos tener o durante el día a qué acuerdo pueden llegar también se indica que la propuesta del partido republicano incluirá una extensión de seguro de desempleo mejorado de los 600 dólares por semana aquí unos quieren bajarlo a 400 otros manifiestan que va a ser 300 200 todavía no hay un consenso general porque lo que ellos quieren es que la persona que ganaba 500 dólares por semana no se queden en el desempleo porque el desempleo le conviene más y se vaya a trabajar por esta razón la van a bajar el congreso regresa a washington ya están hablando descansar plena pandemia en lugar de ponerse a trabajar y decir nosotros somos patriotas sacrificamos nuestras vacaciones porque no hay a dónde irse y vamos a seguir trabajando no pero igual tomaron su break su descanso el líder de la mayoría misma con él y el líder de la minoría del senado y de la cámara se reúnen con el presidente trump para discutir el proyecto presentado por el partido republicano los demócratas remócratas apoyan el envío de otra ronda de pagos de impacto económico también conocido como el cheque de estímulo y la disposición de hacer precisamente eso se incluyó en la ley héroes esta ley héroes que ya está durmiendo en el senado y que no ha sido aprobado para el nuevo proyecto los republicanos han estado divididos algunos han propuesto reducir el límite de ingresos de cheque que comienza a establecerse tan solo hasta 40 mil y por debajo de 75 mil para contribuyentes solteros y 150 mil para parejas casadas como la ley que es la extensión del desempleo es importante porque los pagos del desempleo han ampliado la ley que es un extra de 600 por semana del gobierno federal expira esta semana este viernes hoy va a recibir el último cheque no sabemos si la siguiente semana va a recibir dinero o no así que regrese a trabajar hable con su empleador desde lunes vaya a trabajar hay personas que realmente no tienen empleo y tampoco tienen el beneficio del desempleo así que usted vaya a trabajar no se quede en casa los republicanos han argumentado que debido a el suplemento de 600 dólares permite que los trabajadores que tengan salarios más bajos se queden en casa y no regresen a trabajar por eso la ley quieren ayudar a los gobiernos estatales y locales la ley que es proporcionó 150 mil millones de ayuda directa a los gobiernos estatales y locales además de otros fondos para combatir el virus la propuesta del payroll tax cut quiere decir que van a reducir lo que usted paga en el seguro social y lo que usted paga en el medicare eso es tax cut y trump quiere que esto se haga efectivo esto se haga efectivo y así de esta manera que haya más dinero en el bolsillo de los ciudadanos otro problema es la reapertura de las escuelas la reapertura de las escuelas con esta pandemia se quiere reabrir la escuela pero no saben qué es lo que va a pasar piensan que los niños van a estar con mascarillas ellos se van a olvidar y se van a contagiar así es que esperemos el segundo estímulo de 1200 que políticamente por beneficio de voto tiene que llegar o en el mes de agosto o a inicios del mes de septiembre a más tardar muchas gracias amigas amigos suscríbase a mi canal le envío un fraterno saludo que siga manteniéndose protegida protegido muchas gracias bendiciones